Más de 50 escolares de la región se han convertido hoy en diputados por un día. Han acudido a la Asamblea Regional para mostrar sus compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la ONU. Es una iniciativa de aldeas infantiles que llegará a 70 centros educativos de la región. Se convierten en diputados por un día. Se trata de 50 escolares de dos centros de la región de Murcia que llegan a este salón de plenos de la Asamblea Regional a reflexionar sobre el desarrollo sostenible. Pues sí hemos traído unos compromisos a ver si se pueden cumplir, por ejemplo, utilizar el transporte público, también reducir el consumo del plástico y llevar las bolsas de tela al supermercado. Estas son algunas de las propuestas realizadas por el Colegio Cristo Crucificado. Pero no solo este centro ha estado presente, también el de Nuestra Señora de los Remedios ha planteado sus compromisos con el medioambiente. Comprando el producto ecológico, no contaminando o preferir los productos que han plantado los agricultores de la zona para poder ahorrar el transporte. Los jóvenes han tenido oportunidad también de conocer en qué consiste un pleno y han podido compartir la experiencia con el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, quien acoge el proyecto como una gran oportunidad. Porque son el futuro, ¿no? Y porque, como ustedes apuntaban, el día de mañana los diputados de la Cámara están ahí. Por esto mismo, la Organización Aldeas Infantiles persigue su objetivo. Es complementar la formación académica con una formación que creemos fundamental, que es que los niños reflexionen en torno a valores que consideramos que son muy importantes. Además, ser diputado por un día es un privilegio que los niños acogen con agrado. Me parece muy bien representar todo lo que nosotros hemos creado. Nos gusta que nos hayan invitado porque tenemos una oportunidad para hablar y para sentirnos cómodos. El programa Abraza a tus valores pasará por 70 colegios de la región y en él participarán más de 7.000 alumnos para reflexionar sobre la importancia de movilizarse por un mundo más justo y más humano.